Renault y Nissan fabricarán dos nuevas pickups para Latinoamérica. La alianza de estos dos grupos concentrará la fabricación de nuevas pickups en las plantas de Argentina. Una de cada marca también seguirá un par de las ya conocidas. Renault y Nissan hicieron un anuncio importante para la región. Ambas marcas enfocarán sus fuerzas en el segmento pickups para Latinoamérica con la fabricación argentina de cuatro pickups, dos para cada marca y con vocación de exportación a los mercados latinoamericanos. Nos sorprende este movimiento debido al crecimiento que ha tenido este segmento en los últimos años en toda la región, principalmente para las pickups ligeras en todos los mercados y de ahí que hayamos registrados numerosos estrenos y aún queden otros tantos para el próximo año. La alianza Renault-Nissan realizó estos anuncios con respecto a sus portafolios de pickups para Latinoamérica. La Renault-Alaskan se seguirá produciendo en Argentina y se exportará para la región. La Oro 8 en cambio sería reemplazada por la futura Niagara Consul. La Nissan Frontier también se seguirá fabricando en el sur del continente pero no se ha confirmado cuáles serán las especificaciones y la apariencia. Esta pickup viene de México en gasolina y diésel desde Argentina para Colombia. Nissan tendrá una nueva pickup como la Oro 8 para el segmento de media tonelada, por la que ahora no se conocen detalles. De momento no hay más señales oficiales y las principales incógnitas están del lado de Nissan, ya que sobre la Frontier podría tratarse la nueva generación que se desarrolló en conjunto con la nueva Mitsubishi L200. También falta conocerse las fechas en las que arrancarán las producciones de los nuevos vehículos de forma oficial.